Bueno, desde la Secretaría de Educación nosotros hemos venido trabajando en diferentes programas. Dos de los programas que hemos venido avanzando, uno de ellos se llama Educación Bilingüe, que es donde los estudiantes de algunos colegios del distrito de Bogotá han venido adelantando la enseñanza del inglés por contenidos. Es decir, como en cualquier colegio de educación bilingüe privada, los niños de los colegios distritales están viendo ciencias en inglés, matemáticas en inglés, artes en inglés, etc. Este programa lo hemos venido adelantando en 16 colegios de Bogotá. Otro programa que tenemos se llama Aulas de Inmersión. Las Aulas de Inmersión lo estamos implementando en 101 colegios de Bogotá, donde extranjeros de diferentes países vienen a promover la enseñanza del inglés y del francés en los niños de los colegios de Bogotá y fortalecer las competencias comunicativas también de los docentes de estos colegios. En estas Aulas de Inmersión los docentes, que los llamamos cooperantes extranjeros, trabajan mancomunadamente con un docente licenciado al distrito para precisamente motivar y afianzar, fortalecer la enseñanza de otra lengua diferente al español, como es el inglés y el francés. Y tenemos una lengua indígena que se llama Waunam. Hemos avanzado muchísimo porque en las Aulas de Inmersión los niños no tienen clases de inglés, los niños tienen clases de ciudadanía y convivencia, tienen de enfoque de género, tienen de enfoque diferencial, tienen el uso de las SIGS y se hace a través del inglés. Nosotros trabajamos en el marco de un currículo que se llama Excelencia, Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral, donde precisamente se adelantan todos estos procesos. Decimos que es un currículo único en el país porque realmente ya no es la enseñanza del inglés por sí, sino que a través de contenidos con una metodología CLIL se va avanzando muchísimo más en la apropiación de la lengua que nosotros queremos por parte de nuestros estudiantes y los docentes, que es el inglés. Estamos haciendo pinitos también con francés, pero en este momento obviamente el inglés está un poquito más empoderado. Bueno, de una u otra manera me ha parecido súper interesante, pues porque obviamente nosotros desde la Secretaría y con los docentes del distrito hemos venido ya avanzando precisamente en lo que se ha expuesto el día de hoy. Entonces estamos de una u otra manera felices y estamos completamente comprometidos desde la Secretaría de Educación con los docentes que están aquí, con todos los docentes del distrito, en seguir avanzando y seguir trabajando de la mano con la Fundación Compartir, con el Ministerio de Educación para que precisamente la enseñanza y el aprendizaje de esas lenguas que queremos que en Colombia se fortalezcan muchísimo, no solamente a nivel distrital, sino en Colombia. Entonces que trabajemos definitivamente de la mano, como lo ha dicho el profe Harold, para que realmente se vean esos procesos en un avance significativo y que de aquí a mañana en realidad nos convirtamos nuestros estudiantes y nuestros maestros en esos ciudadanos globalizados y que esas competencias de esa lengua se vean realmente ahí, que se vean fortalecidas y que seamos capaces de interactuar con cualquier vecino del mundo, como lo llamo yo, no es solamente a nivel de Bogotá, Colombia o de los países que tenemos alrededor, sino a nivel del mundo como lo hemos venido trabajando y estamos dispuestos obviamente a que trabajemos todos, porque eso es para brindarles a nuestros chicos y a nuestros docentes todas esas oportunidades que nosotros merecemos y yo sé que Colombia y Bogotá vamos a lograrlo trabajando todos de la mano para eso. Sí, estoy segura que todos estos premios que se han adelantado desde la Secretaría y de la Fundación Compartir, desde el Ministerio de Educación, se van a fortalecer muchísimo más desde esta administración. Esta administración está muy interesada, obviamente, en capacitar muchísimo a los docentes en realmente tener esos productos y esos resultados que nosotros tenemos para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes y ellos están apuntando muchísimo a eso, sobre todo capacitación docente, sobre todo para que se vea en el marco de eso, que los docentes, que esa capacitación que ellos reciben se vea reflejada en las aulas. No es que los docentes estén simplemente haciendo sus proyectos de investigación o sus posgrados o sus maestrías, sino que todo esto realmente impacte a nuestros niños, niñas y niñas y a toda la comunidad académica y educativa de los colegios públicos de Bogotá. ¡Gracias!